La música de la clave sí, vamos a trabajar en los grandes números hoy, aquí de antemano agradecemos. Agradecemos a mi canal, Artemio, toda la nación, guancheros, por habernos hecho la invitación y por atentarnos de superluco, gracias por aquí, con todos ustedes, hoy, Día Internacional de la Familia. Un abrazo a todos ustedes. Vamos a trabajar en la música de la de mi canal, Hugo, Tosti y Alagro, Monta Nura, algo de la música totalmente sobresaliente, de aproximadamente ahí con mi compadre, discos Henry Jr. La que sí, ponchos de 100 años ahora, mi canal. Producciones de Sallanos de Atlantipita de la Vila, vamos con música jóvenes, para que ustedes sigan bailando y nos vemos con los saludos sobre la marcha. Corazón, escucha. Tú, me seduces también, me atrapa, yo, termino siempre sediento de ti, tú, eres un cuerpo en la cama, de toda la nación, guancheros, vamos a bailar, el número uno se llama, nos dice, tú y yo. Corazón, escucha. Corazón, escucha. Corazón, escucha. Corazón, escucha. Corazón, escucha. Corazón, escucha. Me seduces, me muestres, me atrapa, yo, termino siempre sediento de ti, tú, eres un cuerpo en la cama, del cual, no quiero escapar. Y esto es para ti, con el apodo. Corazón, escucha. Puedo hacerme el amor, porque tú tienes todo Eres un terremoto en que nos tembló Solo tú puedes hacerme enloquecer, porque tienes la piel Saludos a toda la banda, vacatlasa, de parte de Chely Así de la canción, una canción que los cardenales Somos entre cuatro paredes, donde vino total Mucha coca, mucha mota Un saludo para todas las brotas, para el perro, el gero Para el bocho, el borrego, y el estar Y el caimán para el oso Pero yo quiero hacerte la bonita Tú y yo, los dos totalmente fregados Un saludo a la voz ardilla Que supera todo lo que yo Para toda la banda del cerezo La mejor organización El luche El robocho, tío Abuelo Caimán Y los malos del barrio, el canción los chicos Desde Tlantepita a la orilla Son hoy en los cumpleaños para tu historia De lo de Cera, Ticha y Rayo Viz Desde Los Ángeles, California Y el grupo TIR Para los chacalosos Que se pilla, a todos los cuervos allá En las aguas de Rivana Como yo nadie pudo hacerme el amor Porque tú tienes todo Eres un terremoto Y el sabor Con el ritmo, con el sabor Con el procesador Para la vaca, araña, algodines Hasta el cabacho, los morros de la laguna Para la pulga, camello La cobra El enano, la tuna Solo tú De canelo Solo poder más Dragones negros La marucha y todo Que va a ser el amor Y volver el amor Tú y yo Nosotros totalmente entregados A ese amor que supera Todo lo que ha soñado Virgen chita, tú que estás en las alturas Cuida los huechos de toda su locura Con la rola contra el dragón Me gusta no poder más Pero yo quiero hacerme el amor Y volver a empezar Tú y yo Nosotros totalmente entregados A ese amor que supera Todo lo que ha soñado Rimo Zoy Salud para el Sacacuí Salud para la chiva La más grande de Sacaciana El Sinaloa y el Huitupo Salud para los ponchos Chovino cagado Tenerín Redwinder Rompe corazones Tarzanga y Man El Tío Chabelo y José Toda la unción ponchera Clávense y continuamos ¡Gracias por ver el Forex! Juntos Bienما Crávenlo Patricio Man Cuidado два Ajude Dos Juntos Mad Adiós Adiós Mood